Así terminaron estos dos delincuentes, enmarrocados, luego de recibir una soberana paliza por unos vecinos indignados del Girón Los Cedros en Yerinacocha. Minutos antes, ambos habían cogoteado a un adolescente para robarle su teléfono de celular por inmediaciones del Girón Callao. Ellos se desplazaban en un motocard para luego interceptar a su víctima, amenazarla con la réplica de un arma de fuego y asaltarla. Pero no contaron que los vecinos se movilizarían rápidamente en coordinación con la policía que patrullaba la zona. De inmediato se inició toda una persecución por varias cuadras hasta capturarlos. Ellos recibían todo tipo de insultos de los vecinos indignados. Se trata de Kelvin Calvin Collantes Ricopa, de 19 años, y su cómplice, Segundo Oliver Gómez, de 20 años. Ellos son investigados por el delito de robo grabado en banda. Uno de estos sujetos tenía en su poder la réplica del arma de fuego utilizada para cogotear a su víctima. Ambas fueron llevados a la comisaría de Yerinacocha para continuar investigando el caso. A Staudez por el fondo de robo grabado en banda. Sonidoiritualmente el agosto de robo grabado en banda. Incluso enофce a toda una de estas gouacinas. A trepida de robo cuando la esparada por estos consecuencias por potential a este otro packets de robo. que se va a pedir dentro del robo. Noticias cera repetancias por el lobo,